¿Sabías que los pingüinos son una familia de aves? Sí, son aves. Estos plumíferos habitan en el hemisferio sur. Aunque son aves, no pueden volar. Su entorno es exclusivamente el océano, ambiente polar, donde la gran mayoría habita, aunque en las islas Galápagos se encuentran algunos de ellos. Sus alas, en realidad, son aletas, que le sirven para nadar ágilmente en el océano. Su dieta es a base de peces y plantón. El pingüino emperador es el más grande, mide 1,2 metros de altura, y el más pequeño, el pingüino azul, mide 30 centímetros. Pingüino, ave singular. Siyu-san.